Tiempo Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Escucha usted, presencia del guaguantón Escucha usted, presencia del guaguantón La pañota se botó Escucha usted, presencia del guaguantón Y decían que no llegaban Escucha usted, presencia del guaguantón Siento, siento tus pasos Siento, siento, oigo tu voz Lo siento, siento tus pasos Oigo, oigo tu voz Qué chiquita tan bonita Yo la quiero de verdad Pero no la mire nadie Porque es mía, mía nada más Cómo mueve sus caderas Ella se mueve en verdad Qué chiquita tan bonita Con la campaña baila más Escucha usted, presencia del guaguantón Muévete, muévete, mami Escucha usted, presencia del guaguantón Vine a gritarse, bojo Escucha usted, presencia del guaguantón Baila ahora Escucha usted, presencia del guaguantón Lo bailan aquí en New York Siento, siento, siento un amor Por ti, mamita Yo tengo un presentimiento Siento, siento Que te quiero tener Tojita, 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 tojita Te quiero Siento, siento Si tú no bailas conmigo Y mueves las caderas Te juro que me reviento Siento, siento Si cuando bailas conmigo, mamita Oye, yo lo que bien yo me siento Oye, Pacheco, la verdad es que Tú y yo la voz Y esta gente Somos las estrellas farias Siento, siento Siento una cosa bonita, mamita Oye, me libraste de ese horrible tormento Siento, siento Para cantar con esta gente Hay que tener sabor y sentimiento Siento, siento Baila, 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 baila Baila ahora Baila, baila en este momento Siento, siento Esa negrita que traí vale más que un billete de a mil para mí Oye, que bien yo me siento Siento, sí, que voy a ver el Cyrus Y alguna manera Hijo, quiero ver, ahí me siento Para cantar con esta gente Si hasta esta gente El Cyrus Música Siento, siento Esto es lo mejor que ha dado el mundo Oye que bien yo me siento Siento, siento Canta, canta, canta ahora Ahora es, ahora es Llegó tu momento Siento, siento Llegó el cantante de los cantantes Rey de la puntualidad Pero mírame en este momento Mejor que nunca Ahora sí que hay cantantes pa' rato Gracias a Dios Y que viva nuestra raza latina Mi gente Llegó el cantante de los cantantes Llegó el cantante de los cantantes